El llamado proyecto minero Aratiri pretende instalarse en el Uruguay. Es la explotación minera a cielo abierto, todavía no tiene todos los permisos del Estado. Aratiri es una empresa de capital hindú. Eligió las zonas de Valentines y Cerro Chato, en el límite de los departamentos de 33, Durazno y Florida, para su planta y extracción, y la angostura del departamento de Rocha para la terminal portuaria. ¿Tiene alguna amenaza en relación a nuestros recursos naturales? ¿Una amenaza seria? Pero totalmente, es histórica esa amenaza. La historia del avance coloniciador, los países del primer mundo siempre fueron por las riquezas naturales. Mire África lo que es, es un queso, se lo han llevado todo, y en América también pasó lo mismo. Ahora, en el siglo XXI, nosotros vamos a permitir que el Cerro Valentines lo transformen en arena, lo pongan en un caño y lo carguen en un barco y se lo lleven a China. Estamos hablando de Eleutero y Fernández Huidobro, él ha pedido especial atención y seguimiento al millonario emprendimiento de la minera de Aratiri, y señaló textualmente, hay que mirarlo con lupas, siete lupas. ¿Qué recaudos tiene el gobierno con respecto a esto y por qué? Esos recaudos son tres, fundamentalmente. Que no sea, digamos, simplemente una actividad exportadora y haya entonces valor agregado, haya empresas y mucha gente trabajando alrededor de eso. En segundo lugar, que sea ambientalmente sostenible. Y en tercer lugar, sin duda, la armonía con las explotaciones existentes en el país. Hacer varios pozos, y cuando digo pozos en realidad estoy minimizándolo, cada uno tiene más de dos kilómetros de largo y 300 o 400 metros de profundidad. Se va a contaminar la tierra, se va a contaminar el agua. El 30% de lo que saca en el hierro, el 70% son los desperdicios que se depositan al aire libre o en grandes estanques de agua. Realmente va a ser imposible el desarrollo de ninguna actividad productiva agropecuaria. La armonía con las explotaciones existentes en el país. Los principales antropólogos e investigadores del país rechazaron, a través de una carta pública, la instalación de la minera Aratiri. Aseguran que en la solicitud de autorización ambiental previa no se incluye el estudio de impacto arqueológico, ni tampoco mínimos estudios de base en lo relativo al patrimonio cultural del área que será afectada por la minera. Se está desalojando a productores familiares, dejando cráteres enormes que nunca más se va a poder recuperar la tierra, todo el aspecto de la lluvia ácida que se genera. La empresa minera le daría empleo a 1.200 personas. Se pierden 2.600, se ganan 1.200. El balance es negativo. Mientras el proyecto Aratiri avanza, pobladores de Rocha expresan su preocupación por las posibles consecuencias de la instalación de su terminal portuaria. Pescadores, gente que tiene hostales o cabañas, carpinteros, amas de casa. No estamos para nada de acuerdo con que se instale algo de esta magnitud en esta zona. No bajaron de un plato volador y se pusieron a escarbar en 33. Cuando vinieron, plantearon una prospección. La discutieron con el gobierno. El gobierno lo autorizó. Luis Lacalle Pouto, una decisión tomada de que es nociva la instalación de Aratiri, que no nos tienen que correr con miles de millones de dólares. Una producción excluyente. Ahí no hay ninguna otra explotación posible. Peligro de salud humana. Contaminación de la napa freática de las distintas cuencas. Unidad Nacional definió interpelar a los tres ministros. ¿Con qué finalidad? Que no se instale Aratiri, bien clarito. La minera Aratiri estima que habrá explotación de hierro en nuestro país al menos por 30 años. La empresa está apurada porque los chinos demandan, lo quieren al hierro, necesitan ese hierro para crecer. El recurso natural nos pertenece, por lo tanto la empresa muy bien, venga, instálese, haga la exploración, empieza a sacar el hierro, pero la mitad del cheque es mío, porque yo soy el dueño de eso. Y usted viene a hacer una prospección. No usted se lleva el 90% y me paga una comisión del 5. La mayor parte de la ganancia la va a llevar Aratiri. ¿Por qué no la hace el Estado Uruguayo? Porque el Estado Uruguayo no compra el proyecto Aratiri. Quiero decir, señores, el hierro es de los uruguayos, lo vamos a sacar nosotros. Yo no creo que el Estado Uruguayo esté en condiciones de extraer el hierro, sinceramente lo digo, y que vayamos a una extracción pública del hierro. Solo Aratiri le va a comprar a UTE 18 millones de dólares por mes de energía. Y eso hace temblar a la UTE, porque no tenemos energía suficiente para sostener proyectos como este. ¿Qué sería razonable? ¿El 50-50 de que habla el Presidente de la República? Eso ya implicaría que la mitad del cerro es del Uruguay. Eso ya es un avance muy importante contra el actual 5%. Ayer la Dirección Nacional de Medio Ambiente tiró para atrás el primer informe ambiental de Aratiri, lo que estira también más los plazos para que la empresa presente otro. El organismo afirma que falta detallar cómo el nuevo emprendimiento minero impactará en la población de la zona. Institucionalmente nos falta esa figura, el referéndum consultivo, donde se le pueda preguntar a la nación, frente a este problema tenemos tales y cuales posibilidades. Estos son los pruebas, los contras. ¿Qué te parece a vos? ¿Pero quién somos nosotros para juzgar una minería? O tenemos un gobierno que nos lleva todos juntos a un Uruguay mejor, o ponemos todo a pedir al pueblo qué es lo que quiere hacer el gobierno. Los pescados de dos cabezas en el río Uruguay con todo el pamento que se hizo de boña. ¿Qué dijo? Que iba a ser horrible. Vamos a tener más plaza, que el agua iba a estar dosta. ¿Qué vamos a nadar dentro de la bosta y todo lo demás? Todo es mentira. Y el gerente general de la minera Aratiri dijo que se sigue trabajando en el estudio de impacto ambiental. Estamos terminando el estudio de factibilidad definitiva, lo que a nosotros nos permite generar todos los entregables que tienen que ser enviados al Estado para que éste evalúe todos los entregables y diga, bueno, esto sí, esto no, cómo queremos cambiar. La minera Aratirí, que había anunciado la mayor inversión de la historia para nuestro país, postergó su plan de negocios en Uruguay por trabas del sistema político. Lo que dijo el ingeniero Puntigliano es que pasó de prioridad 1 para la inversora a prioridad 4. El nivel de discusión e incluso de cacareo que hubo ha llevado esa decisión a los bancos que financian. Espero que el proyecto siga adelante aunque sea prioridad 4. El Código de Minería establece que una persona físico-jurídica podrá ser titular de un número indeterminado de concesiones para explotar hasta un máximo de 1.000 hectáreas para un mismo mineral. Podemos darle a Aratirí 1.000 hectáreas máximas, pero no le podemos dar 6.000 hectáreas porque estamos violando el código. ¿Usted fue el que redactó la ley? Yo no sé si somos conscientes de lo que está diciendo Ramírez. Lo que Aratirí aspira a lograr, que son 6.000 hectáreas, el gobierno no se lo podría dar, estaría violando la ley si se lo diera en estas condiciones. ¿Qué es el gobierno de algún lado para asesorarse, para preguntarle? No, no, y soy el único sobreviviente porque lamentablemente mis dos colegas... ¿Usted es el único sobreviviente del Código de Minería que hay y nadie lo llamó? Maravilloso. No hay tiempo todavía de llamarlo, ¿eh? Podemos salir de este estado de amateurismo. No, yo me digo derecho civil. Bueno, bueno, bueno.